Sigue estos pasos para descargar y registrarte en ClaroPay. Ingresa en tu tienda de aplicaciones y busca ClaroPay. Dale clic a Instalar. Cuando este proceso finalice, se habilitará la opción de Abrir. Selecciona Registrarme. Selecciona tu país de residencia y digita tu número de celular. Ingresa el código de verificación que te llegará por mensaje de texto. Aquí podrás activar tu localización y aceptar el envío de notificaciones. Llena el formulario con tus datos tal como aparecen en tu documento de identificación. Crea una clave de seguridad de 4 dígitos para usarla siempre que inicie sesión. Ingresa en ClaroPay y súmale horas a tu día.